Hay hombres que buscan una mujer sumisa y hay hombres que necesitan una mujer que sea independiente. ¿Y tú qué tipo de mujer necesitas? Yo he tenido dos parejas formales en mi vida, la madre de mis hijos y Jimena, que fue durante seis años. Seis años, creo. Y 23 con la madre de mis hijos. Jimena te separaste hace un año, pues, no menos. Hace más. Más de un año. Ya, año y medio ya, más o menos. Y mantengo amistad con las dos, porque nos llevábamos muy bien. Simplemente, en las dos ocasiones íbamos hacia lugares diferentes. Pero no es un trauma tan grande como a lo mejor la gente puede llegar a pensar. Simplemente, we were just... ¿Tu naturaleza como pareja es fiel? Sí, cómo no. Cuando estoy en pareja no significa que no adore a la mujer. Sí, pero la fidelidad es una cosa que se habla, por ejemplo, un compromiso que asumes con tu pareja. Porque muchos piensan que viene en el papel y eso no es... O sea, yo pienso que se conversa. Claro. Claro, pero la lealtad es importantísima. Si no tienes eso, entonces, ¿para qué estar en pareja? ¿Y puedes estar solo? Sí. Entiéndase que es para un hombre estar solo. ¿Quieres que yo te lo explique? Sí. Porque es muy distinto a lo que puede ser para una mujer estar solo. O la mayoría. No, porque yo no estoy solo. Solo sin... O sea, ¿qué es para ti estar solo? Vamos a empezar por esa... Me encantan mis momentos de soledad, pero yo nunca estoy solo. Entonces, por eso, a lo mejor disfruto tanto esos momentos. O sea, ¿tú puedes estar sin una mujer al lado? Hay hombres que no saben estar sin una mujer, ni siquiera un tiempo. Bueno, pero yo no soy el ejemplo de una persona que puede estar sin una mujer al lado, porque estuve 23 años con una y 6 con otra, y si hacen las matemáticas, eso es más de la mitad de mi vida. Claro. Pero en los periodos en donde no has estado ni con una ni con la otra. Es este año y medio, casi, y los dos años entre medio, entre mi divorcio y la pareja. Eso no es mucho tiempo de mi vida el que yo he estado soltero. Exacto. Y entonces, en esa etapa en donde has estado soltero, ¿sabes disfrutar de tu soledad? Tu soledad siempre está acompañada. No le saco provecho, a lo mejor es lo suficiente. Es muy probable que no le saque provecho. No le sacas provecho. No le sacas provecho. Ya, ya, ya. Es posible que me pueda divertir más, pero no... No le sacas el provecho lo suficiente. Qué cosa, ¿no? ¿Te quieres volver a casar o no lo necesitas? Este, de nuevo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu plan. Yo sí soy pro matrimonio, o sea, sin duda. O sea, por el hecho de que tenga un matrimonio fallido no significa que no me fue muy bien. Y la gran bendición que yo tengo en mi vida es producto de mi matrimonio. Claro. Por lo tanto, yo sí soy pro matrimonio, a diferencia de lo que pueda pensar la gente. Yo no pienso nada. No, pero de momento se corrió el rumor de que ese era el problema mío. Porque no te querías casar con Ximénez. Yo no creo, no creo. Eso no fue cierto. Porque además tú eres una persona que cree mucho en Dios. Con, totalmente, claro que sí. ¿Tú crees en Dios? Porque te lo inculcaron así desde chiquito o lo sientes. No, a mí me inculcaron religión desde chiquito. Y yo no necesariamente creo en religión, creo en Jesús y creo en Dios. Y creo que la religión son los títulos que nos separan del núcleo. Y yo no necesito. 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 Y yo no necesito.